Muchos negociadores saben muchísimo sobre cómo llegar a estos acuerdos, cómo hacer estos acuerdos, pero cuidado porque hay errores comunes que los repetimos y una y otra vez. Por eso quiero mostrarte 6 Habits de Money Effective Negotiator. Esto nos va a ayudar, te va a mostrar cuáles son los puntos más fuertes, los más importantes, como por ejemplo, debemos tratar de focalizarnos en el problema del otro. Estos son 6 errores, pero son 6 hábitos que si nosotros mejoramos esto, los resultados van a ser fantásticos. Si te interesa más este tipo de artículos, este tipo de video, nosotros tenemos un curso dentro del programa nuestro, dentro del Instituto de Negociación, donde llevamos en detalle, donde trabajamos con el artículo. Fundamentalmente hay 3 artículos muy muy buenos. Estos son, para que vos los veas, son los 6 hábitos, la parte de emociones y la parte de control. Estos son 3 artículos que te van a ayudar muchísimo y son 3 artículos que nosotros utilizamos con todos nuestros negociadores. Te preguntarás por qué tantos libros acá. Bueno, todos estos, todos estos son, son todos los masterclass que hemos puesto. Más masterclass que tenemos en digital, ¿no? Porque hoy en día compramos los libros digitales, trato de comprarlos mucho más digitales. Pero quería mostrarte, quería compartir. Estás suscripto en los masterclass todos los martes, totalmente gratis, el masterclass para toda nuestra comunidad. Venite el martes a las 6 de la tarde, vas a conocer a otra gente, otros ejecutivos de todas partes del mundo y te va a ayudar a identificar cuáles son tus mejores fortalezas para trabajar y para negociar. Bueno, veamos sobre este artículo, ¿no? Obviamente el Sabinium es uno de los grandes negociadores de la Universidad de Harvard. Pero vamos al Mistake, el problema número uno. Mistake número uno. Dice, él habla, ¿no es cierto?, que descuidar el problema de tu contraparte. Y ustedes saben, nosotros lo hablamos siempre a este tema, ¿no es cierto?, fundamentalmente en mi libro, Nunca el tema es negociar, que tenemos que identificar el problema de la contraparte. Tenemos que saberlo, tenemos que ver, porque la contraparte siempre va a tener problemas. Y muchas veces tratamos de solucionar nuestro problema sin identificar cuál es la necesidad del otro, cuál es el problema, cuál es el dolor, porque ese problema él lo quiere solucionar, ¿no? Entonces, acá se vienen y fueron las inspiraciones, cuando trabajamos con mi libro, es identificar por qué. Porque muchas veces estamos en una negociación y no llegamos a puntos de encuentro. ¿Y por qué? Porque ambos estamos buscando distintos problemas, pero un buen negociador sabe que hay que identificar el problema de mi contraparte. Tengo que conocer qué es lo que está haciendo mi contraparte. Quiero identificar eso y eso me va a ayudar a ser un mejor negociador. Eso primero. Después, el segundo tema. Ustedes vieron que mucha gente cree que el precio es todo. Vieron que mucha gente se cree que el precio es todo. Y eso es uno de los errores que quería mostrarte y quería discutir. Acá en la revista de Harvard dice letting the price. Como que el precio maneja todo, maneja todos los intereses y hay más que eso. Tenemos que identificar que si lo único que vemos es precio, es porque no estamos viendo bien las cosas. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que identificar. Muchas veces, ¿no cierto? 50% es emociones y el 50% es la parte económica. Entonces, la forma en que yo te lo digo, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo hago, a lo mejor influye mucho más que el precio. Dejemos de mentirnos que todo es precio. Yo puedo darte un precio de 10 y puedo dártelo mal, ¿no cierto? Sin interés, sin esto y despreciándote. Entonces, voy a decir, no, gracias. Y yo voy y digo, ah, no, le di el precio, pero no están interesados a ese precio. No, no están interesados o se lo diste mal. Acuérdense, les insisto, si te interesa esto, nosotros vamos a fondo, ¿no es cierto? Y discutimos este tipo de cosas, como sea la parte de relaciones, la parte social, el proceso, los intereses, ¿no cierto? Cómo trabajan en una negociación. Vamos al punto número 3, al error número 3. Dejar que las posiciones eliminen los intereses. Si lo único que estoy haciendo es estar atacando el problema con mi posición y no quiero entender los intereses de la contraparte, eso es un problema. Yo tengo el problema, tengo mi posición y tengo los intereses. Tengo estos tres elementos que tengo que analizar y lo explica en el artículo. Vale muchísimo que entendamos que son tres cosas distintas y que tenemos que trabajar en base a eso. Vengan a nuestro masterclass, donde van a aprender muchísimo sobre todo esto. Y al que le interesa ir a fondo, porque la negociación es un elemento fundamental. Estás en venta, estás en compras, sos gerente, sos directivo, sos emprendedor, sos dueño de tu negocio. Bueno, sin ninguna duda, el skill, la habilidad más ratificante, que más te va a dar retorno en la inversión, es la negociación, ¿no? Como dice Warren Buffett, hay que invertir en uno mismo. Bueno, vamos al punto, al 4, el mister 4. Viste esa gente que busca demasiado la parte en común. Yo en mi libro muestro y te explico cómo nosotros debemos identificar la parte en común que tenemos con esto y en estos siete principios. Y hay gente que por ahí busca demasiado, demasiado ese punto en común, pero se olvida que hay elementos de conexión justamente en los problemas. En los problemas, si vos querés esto y no querés tener nada que ver con esto, a lo mejor esto es bueno para mí. Entonces, eso nos va a dar una mejor unión que buscar los puntos en común y estar analizando los puntos en común y analizando los puntos en conflicto. Que nos cuesta por ahí ver que hay otras alternativas, otras posibilidades, ¿no es cierto? Y hablando de alternativas, alternativas es el próximo tema, ¿no? El próximo tema, fíjense, no darnos cuenta de descuidar el tema este, el tema de las alternativas. El Batman es Best Alternative to Negocity Agreement, ¿no es cierto? La mejor alternativa para un acuerdo negociado. Es la mejor alternativa, es de Roger Fisher, Winner Uri y Bruce, ¿no? Y bueno, y esto tiene, esto es fundamental, acá lo que el autor nos muestra es que nosotros tenemos que estar trabajando, no únicamente en nuestro, en lo nuestro, pero tenemos que trabajar en lo del otro. ¿Cuál es esa alternativa que tiene la otra persona? Yo quiero identificar, quiero saber, quiero trabajar con eso. Te digo, en lo nuestro, en los masterclass, hemos visto este libro que ves acá, este habla de cómo identificar y cómo ponerle precio, ¿no es cierto? A mi alternativa, a mis opciones y esto. Está uno de los masterclass, ¿no es cierto? The Mindset, ¿no es cierto? Getting More, ok. Este es fantástico, te garantizo, está todo acá en YouTube. Tenés videos de horas y horas y horas y horas, masterclass, búscalos, están todos estos libros y vamos a seguir poniendo más libros, totalmente gratis. Si te interesa, podés trabajar, podemos trabajar juntos, contactanos y te mostramos qué programas tenemos. Pero bueno, el Vanda es algo que mucha gente no se da cuenta y no, no solo deja de analizar la alternativa que él tiene, pero no analiza la alternativa del otro. No sé si me sabéis, tenemos que analizar la alternativa del otro. Déjame te muestre acá algo que me interesa que veas, ¿no es cierto? De la revista, este, esto es cuando lo bajas, ¿no? Estos seis problemas, estos seis problemas, el último problema, no corregir la visión, ¿no es cierto? Una visión sesgada que podemos tener. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es muy interesante, te voy a mostrárselo, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? De que nuestra visión es sesgada, estamos segando nuestra visión. No estamos seguros y tenemos que reafirmar, tenemos que ver, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Yo te pregunto, vos te cuestionás, te cuestionás, ves si realmente lo que estás pensando es algo que vos querés o que realmente es lo cierto o es lo que vos únicamente querés. Hay que cuestionarse eso. Uno aprende a ser mejores negociadores viendo todo ese tipo de detalles. Por eso te invito en, ¿no es cierto? En los masterclass y te invito también a que trabajes con nosotros en el Instituto de Negociación. Porque te va a ayudar a todo el mundo, este, todo el mundo que está en negociación y que mejora el poder de negociación. Es personas que, no sé, acá está Silviniun, es extraordinario profesor, extraordinario, este, es uno de los mejores profesores de la Universidad de Harvard. Y bueno, desde acá, desde el Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, en Pittsburgh, quería comentarte de este artículo, motivarte a que lo veas. Trata de conseguirlo, está en la revista Harvard, ¿no es cierto? Harvard Bean Review, si te interesa más sobre este artículo, nosotros trabajamos, hacemos análisis de estos artículos, trabajamos con nuestros ejecutivos, porque cada uno de estos puntos nos enseña a hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Para hacer un repaso, este, ¿cuántas veces nos olvidamos, no es cierto? No nos damos cuenta de que debemos descubrir el problema, es lo que más digo en mi libro, descubrir el problema. Y quién es la persona más importante, la contraparte, ¿no es cierto? No puedo descubrir el problema, no puedo cegarme en la parte de precios, el precio no es el único elemento, y si es el único elemento, tengo que buscar otro, dos, dos o tres más. Tengo que buscar que, no caer en la posición, sino buscar los intereses de ambas partes, identificar los intereses, identificar el dolor que tiene, el problema que tiene. Este, no cegarme de únicamente buscar lo que tenemos en común, y estar focalizado en eso, y pelear por lo que tenemos en común, por lo que queremos en común. ¿Por qué? Porque hay diferencias que tenemos, que nos pueden ayudar a resolver, porque a vos no te interesa, pero a mí sí, e inversa. Descuidar el Batman, no descuida el Batman, hay más videos de Batman. Batman es un elemento fundamental para que generes, para que tengas más poder en la negociación, para que te des cuenta qué querés y qué no querés hacer el Batman, trabajar el Batman. Cuando vos te sientas débil en la negociación, mira tu Batman, no has trabajado lo suficiente en el Batman, o a lo mejor tu Batman no es bueno, que entonces te requiere hacer algo extra. Y por último, no se olviden nunca, corregir esa visión sesgada que tenemos, porque eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Bueno, vamos ya mismo, te invito a que veas ya mismo acá, en otro video, vas a ver, te invito a que veas el video, otro video de Batman. Esto es Batman, te va a ayudar, te va a posicionar, te va a generar esa... Viste, mucha gente dice, bueno, pero yo no estoy muy seguro de mí mismo en la negociación. Bueno, primero, para estar seguro, trabajé en esto, en Mindset, nosotros tenemos muchísimo de eso. Mi libro y estos dos libros, son los dos mejores libros, nunca te vas a negociar, el Mindset de Carol, son los dos mejores libros que te van a ayudar a darte cuenta de que estamos en un crecimiento y que toda negociación es un crecimiento. Es un camino de dos vías y tenemos que aprovecharlo. Pero fundamentalmente, si tenés sesgo, si hay algo que no estás viendo, buscá y trabajá en tu Batman. Eso te va a dar, vamos ya mismo a ver otro video del Batman. Te invito, te veo en el próximo video. Muchas gracias, vamos ya.